¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo le digo, yo le digo, tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos Para que la corrupción del sistema, la corrupción del sistema Permitiera solicitar al juez el juicio abreviado Son ignorantes porque no saben del procedimiento Por eso digo, que los verdaderos violadores de derechos son ustedes Y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia ¿De qué honestidad? ¿De qué honestidad? Más bien, vinieron a hablar pura barbaridad ¿Es cuánto?